Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el código PIN de la tarjeta SIM en tu celular Xiaomi Poco X4, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular y un método muy rápido de entrar donde tenemos que ir será venir al buscador arriba y escribir aquí bloquear tarjeta SIM. Mira, aquí ya lo tenemos, le damos un clic y nos llevará directamente a la opción donde tenemos que ir. Recordar que si lo escribes y no te sale esta opción, cambia tu celular a Español España y la encontrarás cuando escribas al buscador, vale? También podremos ir desde ajustes o configuración, no, aquí no, perdón, contraseñas y seguridad, privacidad, abajo del todo, más ajustes de seguridad, le damos aquí a tu compañía de teléfono y aquí vamos a activar, vale? Ahora nos pedirá el código PIN de la tarjeta SIM. Cuando tú compras tu tarjeta SIM, detrás de la tarjeta tendrás el código PIN que te está pidiendo. Si has perdido esa tarjeta o lo que sea, tendrás que contactar con tu compañía de teléfono para mirar qué es lo que podéis hacer, vale? Voy a poner el código de mi tarjeta, le damos a aceptar y ya se activó el PIN de la tarjeta SIM, vale? Y nada chicos, si te ayudé no olvides poner un me gusta al video, si es posible suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.